Música Muy buenos días, mi nombre es Juliana Uitrabo, soy de grado primero. Este año estamos trabajando el proyecto de la selva, en ICT estamos trabajando los poemas y en sociales estamos trabajando los buitotos y los programas culturales. Juliana, ¿qué están haciendo en ITC? ¿Qué? ¿Qué están haciendo en ITC? PowerPoint. PowerPoint, poemas y poemas de la selva. Poemas y poemas. ¿Qué es lo que más te gusta de este proyecto? Los animales. ¿Por qué? Porque son chéveres. El poemas de Juliana para comunidad académica. ¡Gracias por ver el video! Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!